No pude hablarle, no pude decir nada, ni una palabra. Tampoco pude hablar con papá. ¿Y supiste por qué estaba en prisión? Lo atraparon entrando ilegalmente. A los archivos del registro civil. Al parecer estaba investigando a mi padre. Después no dejaron el libertad. El padre de Banu lo ayudó. Pero Cesar no se detuvo. Él solo quiere vengarse de mi padre. Siempre ha sido su plan. Pero lo que siente por ti no es planeado. Eso también lo planeó. Todo ese odio... ...lo consume por dentro, Shirin. Es imposible que en esta vida él sienta algo por mí. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? Suhan hablaba como si Cesur hubiera muerto. No digas eso. Por suerte está vivo. ¿Terminó, señorita? Vas a salvarlo, ¿verdad, Banu? Todo está bajo control. Contamos con usted. Gracias. Es un dilema terrible. Cuando uno es feliz, el otro sufre. ¿Qué quieres decir? No me estoy refiriendo al juicio, sino a la situación en general. Si el señor Taksin realmente le hizo eso a la... ...familia de Cesur... ¡Ay, uf! Ni siquiera soy capaz de decirlo. No quiero ni pensarlo. Si asesinó a su familia, dilo. Lo que quiero decir es que ellos nunca podrán estar juntos. Me refiero a Cesur y a Suhan. ¿Y eso es algo que los dos quieren? Sellaron su amor con un beso en la fiesta de anoche. Shirin, basta. Ella preguntó. Durante la fiesta, antes de que a Cesur se lo llevara a la policía, ellos estuvieron besándose. Shirin, ya es suficiente. Solo lo mencionó porque quiero hablar de cosas lindas. Kemal, tenía un presentimiento. He estado preocupada de que algo malo fuera a pasar. Y finalmente pasó. ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? Si me preguntas, desde el primer día. Suhan no creía que estuviera interesado. Pero Cesur le regaló algo muy importante que heredó de su fallecido padre. ¿En serio? Por supuesto que hablo en serio. Si esto no hubiera pasado, si no hubiera llegado la policía, les aseguro que los dos estarían desayunando juntos en Nisantasi ahora. Así habría terminado todo. De eso estoy segura. Gracias, Kemal. ¿Y cómo estás, Cesur? Me duele un poco la espalda. Esto es todo. ¿Estás lista para salvarme? No te preocupes. No es la primera vez que hago esto. Discúlpeme. Suhan. ¿Qué? Necesario que te recuerde que te extraño. No lo hagas. ¿Hay otra cosa que quieras decirme? Muchas cosas que debería haberte dicho desde el principio. Cesur. Escuché lo que dijiste de mi padre. Suhan. Después hablamos. Este juicio promete ser muy intenso. ¿Estás listo? Mejor digamos que es el comienzo de tu guerra. Es la razón por la que estoy aquí para empezar una guerra. Vamos. Su señoría, yo niego todos los crímenes por los que se me acusa. Si hubiera cometido un acto ilegal, mi abogada me lo habría dicho. El documento en cuestión no es falso. Tenemos la copia original. ¿Niega haber falsificado el documento? Eso es exactamente lo que digo, señoría. Entonces, el informe que usted tiene es el original, pero el que se usó con el fin de acusarlo es falso, ¿eso dice? Fue cambiado, su señoría. Luego alguien intentó destruir el original, pero tenemos el informe aquí con nosotros. ¿De qué está hablando? Mi cliente hizo una investigación detallada antes de comprar sus tierras. El documento está incluido ahí. ¿Algo más? Su señoría, no es mi intención acusar a nadie, pero hace 30 años, antes de que Taksín Korludak fuera el dueño de las tierras, había un detalle sumamente importante que se pasó por alto en estos documentos. No me importa la decisión. Tomarás el dinero, así que harás lo que digo. Ni que estas tierras de porquería fueran tan valiosas. Señor Taksín, no soy el único dueño de estas tierras. Otros se opondrán, aunque acepte su oferta. No los dejarás. ¿Qué te dije? A partir de ahora trabajarás para mí, Salih. Hasta la muerte, Salih. Vas a callar a los otros dueños. Estas tierras no valen nada. ¿Entendiste? Si ve la documentación, se dará cuenta que es la original. Eso es. Maldita sea. Señoría, nosotros nunca vimos la supuesta evidencia. A la fiscalía no se le informó de la documentación que tiene frente a usted. ¿Me permite explicar el por qué, señor juez? Por favor. Hay una buena razón tras el por qué nadie sabía de los documentos. Y era porque el antiguo director del registro de bienes raíces los había ocultado en su casa. ¿Qué mentiras son esas? ¿De qué diablos estás hablando? Siéntese, señor. Señor, por favor, no interfiera. El único que dice mentiras eres tú. Tú cierra la boca, bruja. Señor Tajsin, tome asiento. Ya llegará a tu juicio. Solo hay que esperar. Como dije, mi intención no es acusar a nadie. ¿Y cómo obtuvo estos documentos? Nos entregaron los documentos por el orden del mismo director del registro de bienes raíces. Adicionalmente, estos documentos sí fueron solicitados para la investigación por la fiscalía. Pero ellos decidieron no aceptarlos. Si me pregunta a mí, debió ser un problema por conveniencia. Dígame cuál es su punto, señorita. Parece que solo busca confundirnos a todos. Solo hago notar lo importante que es observar el debido proceso. Ese tal director fue arrestado y está en prisión. ¿Acaso esperan que le creamos a un criminal que está condenado? Señor Tajsin, esta es su última advertencia. Si continúa, me obligará a sancionarlo. No se moleste, ya me iba. No pienso seguir escuchando estupideces. Esta corte es una vergüenza. ¿Maldición? Son todos inútiles. Señor Tajsin, lo vi destruir los documentos yo mismo, se lo juro. Cállate, imbécil, todo esto es tu culpa. Creí que no sería su matón. De pie, la corte ha determinado. Y por falta de evidencia, el acusado queda en libertad. Se lo agradezco, su señoría. Gracias, señor juez. Bueno, parece que el primer round es nuestro. Sí, aunque solo al comienzo. La fiscalía buscará una apelación, pero no podrán arrestarte otra vez. Te felicito, Cezur. Sabía que no tenía nada. Buen trabajo. Señora Mirivan, lo logramos, Rifat. Vuelvo enseguida, espérame. ¿Suhan? Quiero saber por qué no me hablaste de esto antes, Cezur. ¿Por qué no podría tomar ventaja si lo hacía? Ahora no, Corhan. Lo único que quiero es que se haga justicia. No me interesan las tierras, ni mucho menos el dinero de tu padre. Si eso fuera cierto, nos habrías advertido cuando te asociaste con nosotros. Nosotros tenemos mucho que discutir ahora. En especial acerca de esta sociedad que tenemos. ¿Sigues enojada? ¿Aún después de lo que hizo tu padre? No es inocente. No esperes que te ayude con tu venganza. Ya veremos qué pasa. Nadie sabe cuántas cosas se esconde mi padre. Y Salih lo ayuda con eso. En cada rincón de Corludag ha dejado su marca. Solo sabemos una parte. Temo que encontraremos y seguimos escarbando. Déjame decirte que esto recién empieza. Mi padre ya sacó su espada en contra de Cezur. Lo hizo porque descubrió quién es él en realidad. Decidió atacarlo cuando supo que es hijo de Carajazanoglu. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Cezur es hijo de Hazan Carajazanoglu. ¿Y tu papá, Corján? Dime dónde está. Perdiste la cabeza. ¿Tú dijiste que es su hijo? Acabo de entererme. ¿Qué? Corján, tú sabes algo y no me lo has dicho, ¿cierto? No, nada de eso. ¿Qué estás diciendo, Suhan? Es solo que no puedo dejar de preguntarme. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer mi padre ahora? ¿Cuál crees tú que va a hacer su próximo movimiento? Dime, ¿dónde te dejo, Suhan? ¿Te llevo a la fábrica o prefieres que te lleve a casa? No quiero ir a ninguno de los dos. Por favor, no vuelvas a Nisantasi. Me dejaría solo teniendo que escuchar los gritos de nuestro padre. Entonces vamos a otro lugar. A la única persona que quiero ver es a ti en este momento. Está bien. No hay ningún auto. No creo que aparezca tan fácilmente hoy. Espero que se haya subido un avión y se haya ido. Voy a caminar un poco. Está bien. Bienvenida. Estaré en mi habitación. No quiero que me molesten. Se lo diré a todos, señorita. Suhan, quiero saber cómo les fue en el juicio. Llámame. Es inocente. Bien, lo sabía. Señorita Suhan, soy Sinassi. Quería preguntarle sobre la entrega, pero podemos hablar después. Muchas gracias, chicos. Tímida. Llegas tarde. Te estábamos esperando. No es bueno que vengas aquí en estos días. ¿Por qué? Taksin Corludag al fin puso una orden de restricción en contra mía. Escucha, no creo que sea un buen momento para hacer bromas. Si estás preocupada por mí, te recuerdo que mi relación con tu padre ahora está en tribunales. Estoy a salvo. Por favor, Cesur, deja de hablar de mi padre. Ya no soporto seguir sospechando. Mi padre no puede ser un asesino. Créeme que yo entiendo lo que debes estar sintiendo, lo sé, pero no... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con mi padre? No quiero hablar de esto contigo. Yo soy la hija de Taksin Corludag. No me sirve eso de no quiero hablarlo contigo. Yo no soy ajena a esto, esto también me incluye. Cualquier cosa que pase con mi padre también me afecta a mí. No importa qué lado gane el juicio. De todos modos perderé. Yo me prometí que no volvería a perder a un ser amado. Y voy a luchar por ti, Suhan. Esta historia terminó antes de empezar. Cesura a Lemdaroglu. Lo siento. ¿No quieres escuchar mi historia? No. Yo no soy valiente. No soy como tú. Gracias, Hussein, gracias. Mis saludos a Corhan. Sí. ¿Salih? 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 ¿Y tu esposo? Él se fue. ¿Cómo que se fue de aquí? Ahora resulta que hacen lo que quieren sin preguntarme. Váyanse todos al diablo. Entonces, tú también vete fuera. Tú y tu esposo están despedidos. Papá, ¿qué haces? Reyhan, espera un momento. Nadie se va a ir a ningún lado. Ese hombre decidió largarse sin decirme una sola palabra. Tal vez lo hizo porque se sintió humillado. Porque barriste con años de amistad, lealtad y trabajo duro con una bofetada. Cierra la boca. Y tú, dile que me llame inmediatamente, ¿me oyes? Tengo algo que hacer con él. No me hagas enviarlo al infierno. Quiero que me llame ahora mismo. ¡Ahora mismo! Lo que me faltaba, que todos hagan lo que les da la gana. No puedo creerlo. ¿Querido? Si no los intimidas, muy pronto se aprovecharán de ti, Adalet. Yo sé a quién tengo a mi lado. Lealtad, trabajo duro. Vamos, todos son unos sincratos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy está molesto. Todo va a estar bien. Yo soporto todo por ti, Suhan. Porque desde que esa mujer llegó, es muy difícil vivir aquí. La puerta está abierta. Si alguien tiene problemas o no se siente a gusto con esa mujer, puede irse. Por favor, le pido que no se meta en esto. Señora Adalet, soy la esposa de Daxin Corludag. Esta es mi casa. Y esta es mi cocina. Nadie puede insultarme. Y mucho menos los empleados. Está bien, Suhan. La señora tiene razón. Llevamos aquí mucho tiempo. Hemos soportado muchas cosas. Tranquila. No te preocupes, querida. Ya es tiempo de retirarse. No, tú no nos dejarás solos. No te preocupes, lo arreglaré. No. Salih ya tomó su decisión. Nosotros ya no queremos estar en esta casa. ¡Suscríbete para mí! Gracias por ver el video.